Música Vamos a Ibiza, ay que bien, vamos a ir a Ibiza Sí De Madrid, Ibiza, de metro Sí, muy bien ¿Tú conoces, Cintia, todas esas estaciones? ¿A dónde vamos, Cintia? Vamos al retiro ¿Retiro? Sí ¿Y por qué? Porque tenemos una fiesta allí montada del Día de los Muertos mexicano Ajá Ana sabe más Ana viene con nosotros también Y también mi hijo y Charles y su novia Pero, a ver, vamos a buscar hacia abajo Espera, espera Hacia abajo, hacia abajo No hay niños ¿Dónde están los niños? ¿Dónde están? ¿Dónde están? No están Están en casa Uhhh ¿Dónde están? Están en casa No están en casa No están en casa ¿Dónde están? ¿Dónde están? No están en casa El mundo mejor Este amor apasionado Canta todo el coro, canto Hoy volví Hoy camino a la locura Y aunque todo me tortura Sé querer Bueno, algunos sí Si quieres ser un león en este parque Tienes que tener un buen parque Porque hace frío Este es Parece algo de Sebastián Por ejemplo Un proyecto de escuela Si, pero muy frecuentemente El arte moderno es así Chicos, dicen que este es arte Pero yo no estoy totalmente de acuerdo Parece tela con imágenes Y nada más Y bueno Mira, aquí más arte Muy bien El avión El avión Nos vemos en Nueva York Cuando se ha載ado Ayúdame Scanlan. Constate Ahora Cueинки Tus